Para restar una fracción mixta menos un entero, primero empezamos con los enteros, o sea, 40 menos 17, lo restas y queda 23. Ahora, a esta fracción no hay ninguna fracción que restarle, por eso se queda como está, 2 onceavos y listo. Entonces ya hemos restado una fracción mixta menos un entero y la respuesta queda expresada como fracción mixta. Más ejemplos en las pantallas finales.